Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros Recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks Y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo Con esa rompí hace muchísimo Qué mal esa relación, tío O sea, fue mi relación mala O sea, no mala, pero... No era muy tóxica, pero era... Era un poco... Rappel Hemos pillado un Dronear ¿Cómo lo sabían? Dronearle a la... a la Veira He capturado un Pokeback Poca info tengo para la cadera No pasa nada, no pasa nada Aunque me digáis de... Es... Lo que tengáis... Están los dos ahí fuera el Master O el que no mete un tiro Están arriba, ¿no? ¿No? Un Master Un Master, sí Un Master, sí Estoy esperando a que venga a poner la... La carga La carga Hay una llave en puerta No pasa nada Han entrado A mitad de vida A mitad de vida Madre mía Madre mía Qué liada, hermano Se ha apostado a plantar un SITEMURRA Calculando la... La habilidad para que no me doiga I guess they will not come from there Maybe... Freezer I'm gonna check cams, ok? Dronearle Full Maile Full Maile Full Maile, yeah Laraje Ok, I'm gonna... Oh no Pushing Otro, otro, otro Otro más Conmigo, ¿eh? Vale, se va para atrás Hostia puta, me muero Me muero ¿Qué había pasado ahí? Tengo el de fu, tengo el de fu Paco, no te mueras ¿Quién eres? ¿Maestro? Sí, está aquí en la esquinita Va hacia la caja Va hacia la puerta Viene a por mí Se va para atrás Casi, le ha dado la pared, máquina ¿Sale? Qué fácil, tío, es con clash De verdad, es súper fácil El escudo te ha salvado de la granada, yo creo Sí, sí, no sé qué ha pasado con la granada Alguien me lo puede clipear Que se me ha tirado El rollo, pones una fase de grupos gratis Y luego si quieres ver más, pagas O pones el stream gratis Pero lo pones a 720 Si quieres verlo a 1080, pagas Como así, ¿sabes? Arriba ya Está en el tejado ¿Arriba, arroyo? Arriba en el tejado Se va para torre grande, creo Vale, hay gente en torre Un 3 Vale, le meten dron Una no más droquera Sí, creo que va en full torre grande Ahí uno ya en mitin Ahí uno en ventana doble Vale, está en ventana En torre pequeña Mapa a punto La frost Sí, sí, aquí por la puerta este Ah, que habéis hecho lo de la frost No, 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 no Inside one Another one pushing white stars, yellow Está tumbado Está tumbado Está tumbado Es injured, quizás No, no No, no Una brecha Otro pusha también puerta 3 ¿Qué tal? Otro más Torre Echad una atrás Pin 3 Pin 3 Quizás se come los Kapkans Si no los ve No sabes ¿Está bien? No sabes No sabes En Shours Está ido de baño Está ido de baño Está ido de baño Uno en Shours Aquí, en el baño Pude, pude, pude Está en la puerta Ahora Ahí Ahí está el pin Inside Inside your room Inside your room ¿Qué? ¡Va a dos! 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 ¿O no tiene sentido? ¿O no tiene sentido? ¿Aula? 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 ¿Entra no hay aula? ¡Va a la izquierda en aula! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! They have shield here with Jaeger, ok? Se ha pirado, se ha pirado para Blanca ¡Ah, fire! Estamos como... ...por... ...perigorífico Hay uno en la brecha Ahí van ahí en donde coloca la gente ¡Va a dos! 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 On the bridge, on pillar On the pillar, on Dão of Veis and rotation Chicos, los arriba Están en punto los tres Vale Está mi Lushy, tío Rotation Qué mal, tío, este push. Creo es que llegan a sacar a la larga un R6-2. A ver, los derechos de Rainbow Six estos tienen. Uy, sacarán otro Rainbow Six. Sendo natural. Pero es eso, puede tardar. Pero es bastante probable que se haya barajado en las oficinas, porque Overwatch... Puerta doble, Paco. No, va a la puerta de Patuyan y... No jodas, no jodas. Yo creí que estaba injured también. Monty mismo, sí, no pasa nada. Ok, 3, 2, 1, oh. Uno en la izquierda, watch out. Uy, todos están blindos ahora. Esa granada me ha matado. Tío, es que a ver si le puede curar, está como medio bug, tío. A mí me ha pasado lo mismo. Tampoco me deja plantar, tío. No deja hacer nada, es la hostia. Es que no, joder. Ese humo dio en toda la ventana. Un mercado de skins. Podría funcionar, eh. ¿Qué tal, Joker? A ese juego le quita los bugs. Ponen las antiguas rankers. Si vuelven a poner dos agentes por season, regresa a dos antiguos mapas. Chapando los principales. Problemas en esos mapas sin destrozar. El juego sería... Diez veces mejor. Los mapas... Tampoco están mal. Al final los mapas también se cambian por cómo... Porque hay mucho agente. Meter dos agentes por season me molaría, pero es que es un completo despropósito. Porque ahí son demasiadas habilidades. Sí. Chote, Ivana. Que hay disposta. Joder, están correteando. Me estoy volviendo loco con el sonido. Esto me viene muy bien. Yo puedo ganar torre pequeño, eh. ¿Estás viendo? ¿Ves? No lo veo. Oh. Sí, está ahí. Está ahí. Ah, es el... Sí, y el Orms. Yo reporto este. Es realmente weir. Zero sound. Prefire, y todo. Weird kitty. A ver si alguno rota, tío. No hay una habitación ahí, ¿no? No hay una habitación ahí, ¿no? Ahí hay un pasillo de blanco. No hay una habitación. Así. Vamos a perder este puto match, en serio, porque nos estamos matando entre nosotros, tronco. Qué rabia. ¿Alguna recomendación para el juego? Bueno, empieza jugando con los agentes vanilla, aprendete los mapas, poquito a poco. Es un juego muy complicado de aprender. Pero tú poquito a poco vas viendo las habilidades y tal. Es que no hemos matado a nadie, tío. O empiezan a caer de dos en dos. ¿Hay uno? Bueno, da igual. Muerto eso, ¿no? Hay un dock. Tienen cuidado. Uno aquí pegado a la abre. No ha curado, eh, al lesión. Nico. Tiene que seguir vivo. No, no, estoy echando un cable, tío. Está aquí, en esta sala. De B-A. Ya, ya lo sé. Lo estoy peneando. Derecha al otro, ¿vale? Derecha al otro, ¿vale? Eso está en yo, yo creo, ¿eh? ¿No? Vamos a ir ya. Vamos a ver, sí. ¡Dios! 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 ¡Está muteado, por lo menos! ¡Qué buena! Vaya clutch de dos, tío. Hay uno en armería, creo, Steven. Sí, creo que sí también. Sí, sí, está con firma. ¡Mujeto 3! Es quien de la Ivana la primera. Ventana de... ¿Aquí? Ventana de focos. ¡Cuidado, cuidado! Aquí la puerta es mojado. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, bueno. Si hay una alarma, estoy pensando. Se meten a brichear, tío. ¿Ahora sí? No. ¡Qué malos humos, tío! Sí, mirad, blancas. Puede ser peligroso. Levanta la rusa. Simplemente he tirado un humo. ¿Te he opened the bridge? No. ¿Hay algo en blancas? ¿Alguna... Blanca, sí. Mira, no, yo, blancas. No hay tiempo. No hay tiempo. Se quedan sin tiempo, eh. Si no piqueamos y GG, tío. No hay tiempo. Tienen que entrar por la puerta. ¡Blanca, blancas, 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 tío! ¿Qué? ¿Qué? Está todo el mundo mirando para la puerta de me. I have Captain Treads. Maybe de Cap canned, no. Rotación. Bueno, jube, macho. Joby, eh. You come to, Monty? Voy a ir para torre, yo creo. Oh Nos van a venir a dar la vuelta por blancas. Hay una Mel... A ver la Melusi. Pilar está... Sí, hay uno. Está el Jager en Pilar. Voy a ver si desde main le engancho a Nico también. Hay uno... Vale, he pegado a la izquierda mía, eh. Ya que estoy aquí con el campo. Hay uno en Pilar, vale, Nico. Espera que igual te lo puedo quitar. Hay uno pegado a mi izquierda aquí, eh. Me da la pega, tío, a mí. Impresionante. No sale nada, tío. Pues tiene su problema. Voy a tener que jugar a oro, eh. Con la Magnum, tío. Ascudazos ahí, que está el super bug. Ah, está el otro super bug. Ahora hay que sacar a la carga. La Magnum lo va mal, pero hombre, un troblindaje es 3. Mal un minuto. Ya están empezando a entrar. Cortan con Nomad. Voy a tirar los hatches, Kite. ¿Okey? Vale. Hay que mirar torre de atrás. Voy yo para main. es un problema para mí cuidado con el buen equipo, cuidado con el buen equipo y el Freezer porque no te pueden matar en el mal uno que sube para armería, para colillas el tiempo que le saques es el win, mira cámaras hay otro holdeando mira cámaras tuyas qué bonito se verán estos no saben ni que hay clase, cuando se quieran dar cuenta dronean mirad atrás, el Freezer un, dronean Freezer dos en main y van a... no sé quién Freezer uno, Freezer uno, avanzando Freezer, Freezer, Freezer pegado a la pared, se abre, va para puerta Freezer, Freezer Freezer dos otro otro, otro más tiempo, 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 tiene tu plan ok, perfecto joder, qué partida más rara me ha gustado como he jugado pero la vamos a subir porque no ha estado mal ¿no? ha hecho un rum 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 dun SP post ¡Suscríbete!